Hola que tal amigos como están bienvenidos a un nuevo video, un nuevo directo aquí en TheFootballDayGaming en donde continuaremos nuestra travesía por la UEFA Champions League, perdón por la serie italiana y bueno la UEFA Champions League y recordemos que venimos de ganar el partido un partido contra un partido, creo que fue Fiorentina, le ganamos y perdimos el clásico contra el Piemonte Calcio, un Juventus, un clásico que no me gustó porque el fucking árbitro tenía el mismo uniforme que nosotros, pero bueno, entonces la próxima fecha que disputaremos será el partido contra el Porto por la fecha 3 de la fase de grupos de la UEFA Champions League somos el actual campeón, entonces vamos con todo y pues lo único que perdimos, el único título que perdimos esta temporada fue la Supercopa de Europa porque no la ganó el Milan a mi no me ha ido muy bien en los clásicos, no mentiras, al Milan le gané los dos de la temporada pasada bueno, contra la Juventus le gané la Supercopa pero en la Serie A perdí un partido y empate uno contra el Milan, sí, 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 la verdad lo he tenido de hijo porque le gané, lo goleé en la primera vuelta, creo que en la otra también le gané o empate y en la Supercopa lo eliminé entonces pues digamos que no no ha sido del todo malo bueno, vamos a darle un partido imperdible en esta fase de grupos de la UEFA Champions League vamos, vamos tenemos que ganar la Champions de nuevo falta falta el leñero ese de Pepe que se prepare bien la barrera porque me parece que este jugador quiere festejar un gol en el palo nuestro momento esperen hago acá una cosa y ya listo sacamos fue un buen tiro caneluglu caneluglu le da muy bien a los tiros libres pero iba muy al medio pensé que iba a coger comba marches marchicines argentinos no creo ¿te acordás de acuerdo a la fiesta del partido pasado? y eso que el técnico apenas llega a 50 triunfos en su carrera bueno ahora querrán darle motivo suficiente para una fiesta más eso está claro Fernando yo creo que conseguir 50 victorias en su carrera es complicado porque el fútbol es complicado de cualquier manera el fútbol te da mucha satisfacción y te da también mucha tristeza así que hay que festejar estos 50 y buscar el 51 y esperar a ver lo que pasa uff que buen ahí se viene la va a tener el centro es una joya dile gol que manera de pegarle que volea maravillosa bueno la verdad que esta vez el arc tuvo si el bloqueo fue bueno pero el rebote quedó ahí para que otro jugador con bien que de gol y al parecer que se me está trabando dale Walker guardar bien muy bien muy bien ahí la que se comió Nicolo Varela se viene el Inter buscando jugada por la banda va a mandar el pase cruzado seguramente y tendremos señoras y señores tiro de esquina el balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo nada que no había penaltico queda sin dificultad pero más vista la que tapó anteriormente se están aproximando el último tercio acá es cuando vuela la creatividad uff esa era buena era bueno el ataque eso quedó claro pero el rival hizo lo que tenía que hacer oportuno en la recuperación de la pelota muy buen balón en la espalda en entrar al juego tiene que corresponderle al partido con un esfuerzo enorme en la recuperación este señor no es superman es Andánovitz es impresionante esto no sé si poder empatar pero el público aliento brillante atajada del arquero con ese cabezazo que no hace un cabezazo parece que le hubieran tirado un penal por la fuerza que tenía pero estaba muy bien el arquero parado tiro de esquina al centro del área ahí queda ese tiro de esquina en las manos del arquero no necesita un delantero centro porque este mal no sirve para nada ni hacer un pivoto y ahí está así se pierde un contraataque háblenme de nivel de Gonses absurda pérdida de pelota se va a animar gran tapada del arquero ha visto eso y en que momento este arquero sumó llueve el córner al centro del área dale canal a la contra y después de la entrada la pelota lateral apenas uno a cero el partido y arranca el partido nos ponemos las pilas para el segundo tiempo de este partido por la fase de grupos de la UEFA Champions League ahí tiene un regalito para los defensores no la tiene ahora Valverde después le dicen que los compañeros son nosotros por favor gran anticipo gran anticipo que ha visto de Alexis Sánchez en estos primeros 45 minutos Mario la cague y el equipo va ganando que más excelente como tapa ahí está el remate uy que golazo que golazo pedazo de gol a mi me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada pero queda neutralizado ante una muy buena defensa balón que queda en la mitad de la cancha atento que se viene el contraataque pase bastante peligroso y también ya antes le dio la verdad que lo habían hecho tan bien llegaron perfecto rápido pero hay que terminar en gol esta jugada se viene un jugador de recambio de la cancha con esto quieren levantar el marcador está furioso el delantero es que igual estaríamos nosotros si nos tienen que meter muy cerca viene el arquero en esa le puede dar continuidad a este equipo se mueven bien sus jugadores no que uy este man es muy malo mano ya entramos en los últimos 20 minutos de partido se le fue el balón así nomás el balón señores es del inter y no lo presta hay equipo que teniendo la pelota sabe lo que tienen que hacer fijate esto que estamos viendo hoy encima que van adelante del marcador que más se les puede pedir la verdad que jugando al límite están concentrados y encima la hinchada nos está apoyando que más quieren dale Virgen bien pero Sánchez hermano ay viejo o sea parece un mariquita defendiendo poco tiempo pero están checando la distancia el tiempo no es demasiado pero el gol del empate puede llegar ese regalo y el Liverpool que le pasa va perdiendo 2-0 cae cae muy poco tiempo todavía remate 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 parecían estar muertos revivieron con este gol que lento que es el fútbol y cuidado Fernando que este gol lo puede cambiar todo lo han empatado pero que mierda no era nada fácil le pegó marcó un pedazo de gol impresionante en la pizarra la evidencia de este festival de goles 2 a 2 ya lo vieron dos minutos más en el partido se terminó el partido esto finaliza empate tempranito en el partido y ya te se viene el disparo bueno igual creo que seguimos de líderes bueno vamos a darle vamos a darle hay que ganar hay Donfrey le doy la oportunidad y ya empieza hermano voy a vender a Donfrey a ver que me dan ahí están rechazando la pelota no pasa nada con esto necesita compañía lo presionan Lautaro Martínez ataca maravillosa se estiró todo lo que daba señores esta jugada esta parada de la quiero hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria rechaza el balón tele viejo gol este los hace al menos el otro perro y no hace ni mierda y hoy le salió de maravilla la presión muy arriba roban la pelota y consiguen el gol han perdido la chimbomba no pero se queda con la pelota a ver si pueden hacer algo con ella ahí le llega el apoyo es así se tapa los intros bien filtrado el pase por ahí hay hágale don frizz hermano bien bárbaro como se quedó con el balón bien bloqueado eso se viene el inter buscando jugada por la banda es que no quería hacer el pase al medio y con elegancia revienta la pelota es elogiable como este equipo aún perdiendo siguen tranquilos concentrados buscando locación ideal esa pelota es para el arquero que fácil que le llegó Mateo Zuribe Mateo Zuribe acá ¡ay! vamos vamos y la pizarra por ahora 1-1 buena intercepción Carlos Fernández se viene y no deja de avanzar llevaba peligro esa jugada pero queda en mi recuerdo nada más no pero como me la acaba ahí es así es así como llegamos al final de los primeros 45 el partido está empatado a 1 se mueve la pelota esta segunda mitad arranca a ver si hay ganador en esto sigue en marcha el ataque y hay opciones es bueno el balón atrás se viene el Inter buscando jugada por la banda el centro que termina con dominio del rival pero pueden perderla esto lo gritamos ahí mira que disparo que ha salvado ahí nomás a corta distancia córner al corazón del área se frustra el córner marcador igualado con todo esto la intensidad en aumento y el Inter juega tranquilo porque la posición de la pelota es indiscutible a veces Fernando el tener el control de la pelota no quiere decir que vaya pilas condiciones para superar al rival te tenés que marcar en la diferencia de gol le queda todavía media hora al compromiso arturito ya la no blue se lo clama lo gana atajador impresionante con el tipo de reino más el córner que llega al área no mano pero ahí no se puede andar regalando una pelota así claro propósito de este equipo seguir en ataque ahí va vidal vidal hermano pero que está pensando ya es la segunda vez que la entrega mal y hasta acá llegaron con la posesión arturito puede venir de la ventaja no 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 pero que puta y Alexi es malísimo hermano webi hermano que mala de estar jugando su equipo en este momento que ve más cerca a su arquero que al arquero rival con lo que quedo de partido puede ser de las últimas que este equipo genere para ganarlo atento que se viene han estado ahí nomás ay Sánchez hijo de puta ahí no otro empate hermano mi vida al sí bueno bueno señores no se pudo empatamos entonces eso ha sido todo nos vemos en otra ocasión y eso es todo dejen su like suscríbanse y bueno toda esa vaina nos vemos en otra ocasión eso es todo y adiós adiós adiós